Estamos y empezamos en otro lugar de la colonia en donde todavía había falta de agua, en la que se ha estado trabajando en diferentes programas que tuvimos cuando estábamos todavía en presidencia, con apoyos, y esa es una problemática. Llegamos a esta parte de la ciudad y es otra problemática que es la pavimentación, que nos reclaman mucho, que tienen 40 años aquí y que nunca se ha pavimentado. Entonces es algo que aquí estamos, trabajando y diciéndoles cómo están las cosas y hasta dónde podemos alcanzar y llegar con lo que se puede. Y que nosotros no somos de discursos, nosotros somos de acciones. Estamos bien contentos, la verdad que tenemos que tenerlo durante toda la semana pasada y también este día un excelente recibimiento de las personas. Nos conocen, saben de nuestro trabajo, saben de nuestras intenciones, saben que nosotros no somos de discursos, nosotros somos de acciones. Vamos con un gobierno honrado, un gobierno que sea mucho más eficiente de lo que es ahorita y nos creen. Eso es lo más importante, porque para que te den confianza las personas, tiene que ser porque te creen, porque lo has hecho y porque ven los hechos que hemos estado haciendo estos últimos, bueno, los seis meses que estuve de alcaldesa. Y si eso se logra en seis meses, imagínate tres años. Y con la ayuda de aquí del compañero, que va al diputado, a la diputación local, y de Óscar Almaraz, que nos va a apoyar en la federal, vamos con todo. Bueno, obviamente a futuro de lo que está. Estamos hablando en primer lugar de tener un gobierno eficiente, que eso es básico, honrado. Es lo que les digo a las personas, nosotros no somos de acciones, somos de hechos. Un gobierno que sea incluyente y que vaya en favor a todo lo que tenga que ver con la mujer, a la microempresaria, a la jefa de familia, enfocarnos mucho, mucho en eso. Queremos promover todo lo que es las estancias infantiles, que recuerden que ya no están. Y una mujer trabajadora sin una estancia infantil no puede estar tranquila. Tú eres madre, yo soy madre. Sabemos que sin alguien que te cuida a tus hijos y que sepas que están seguros, no estamos tranquilos, entonces hay que brindar esa seguridad también. Y por supuesto mejorar los servicios básicos, ¿no? Eso es lo principal. También así le damos chance a que haya un crecimiento económico, porque también muchas mujeres que se vieron afectadas por cuando cerraron las estancias infantiles, que tienen que estar en su casa ahorita, puedan volver a salir a trabajar y otra vez se puede reactivar la economía, ¿no? Que es una fuente muy, muy importante de la economía victorense. La fuerza de la mujer, el trabajador. Es muy importante, muy importante, por favor, sépanlo. La fórmula completa significa tener apoyo desde la federación, apoyo en el congreso y obviamente lo vamos a vivir los victorenses. Eso lo hace para beneficio de todos los victorenses. La verdad que me conocen, me reciben porque ya me conocen, me ubican perfecto, saben quién soy y saben de lo que he logrado en seis meses y sobre todo eso, que me dicen que una mujer en tan poco tiempo lo ha logrado, que me tienen confianza de darme el voto para poder continuar por tres años más. Quiero decir que nuestro compromiso es con ustedes y con nadie más. Nuestro compromiso es por Victoria, por hacer lo mejor por Victoria. Nosotros somos de acciones, somos de demostrar nuestro trabajo, somos personas de bien, somos honradas y queremos seguir trabajando y a servir a Victoria. Así es que este 6 de junio, danos la confianza de votar por nosotros, por el PAN. Muchas gracias.